Gritaré, dame luego un cariño y un segundo de silencio para soportar que el don andamán que a veces voy perdido, reina mía en la soledad y reina en esta pluebla ciudad Gritaré, dame luego un cariño para poder me acercar a tu sonrisita, mamita rica por la mañana Luna sabes que me voy a morir, con las botas puertas me voy, con las botas puertas me voy Mi alma no te cuenta triste, debirme insiste, me voy y me voy, con las botas puertas me voy Con las botas puertas me voy, con las botas puertas me voy Mi alma no te cuenta triste, debirme insiste, me voy y me voy La mano bandito ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi alma no te queda triste, sé que me quisiste feliz, me voy Con la bota fuerte me voy Con la bota fuerte me voy Mi alma no te queda triste, sé que me quisiste feliz, me voy Con la bota fuerte me voy a olvidar, me voy a olvidar Entre tus cabellos, entre tus cabellos, entre tus cabellos Entre tus cabellos, entre tu bebo sergo solo mío Venga p'acá Venga p'acá vete a mí ven y ven y ven y ven amor ven y ven y ven ven amor vete a ti vete a ti por lo que quieras con las que nunca ha pasado en la vida Dona mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada más Ahora vamos a presentar a un amigo muy especial, él se llama Chairo, así que un aplauso para él Chairo No sé lo que me pasa cuando estoy con vos, me notiza tu semilla, me deja armando un mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a un lado, me traigo yo, porque lo único quiero estar contigo Y volviendo a tu bella, saco el veleto, me puse el ordenado de la calle, pero yo no soy prisionero Y volviendo a tu alma de dolor, que me gusta, que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy prisionero, y volviendo a tu alma de dolor, que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Y el coro dice chiquitita, a ver Chiquitita, venga pa' acá Chiquitita, solo quédate silencio Cinco minutos, acariciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso En el más profundo, guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti Como dice todo, chiquitita Chiquitita, venga pa' acá Little darling, ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánto vas a abrir a placerse Si te he fallado, te pido perdón, ve la bonita forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas por él Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer El día es un siglo sin fin Chiquitita Venga pa' acá Little darling Chiquitita Chiquito por favor ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias por su... por invitarnos y volviendo a la visión ¡Aquí nosotras! ¡Bravo!